Con la bendición que otorgó el Cardenal Francisco Robles Ortega, se informó que en los próximos días, ahora sí, la tuneladora comenzará a perforar el túnel de 4.6 kilómetros como parte de la línea 3 del tren ligero. Al acto acudieron el gobernador Aristóteles Sandoval, la subsecretaria de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Yuriria Mascot, así como los alcaldes metropolitanos, diputados y secretarios del Gabinete Estatal. El mandatario estatal rechazó cualquier atraso en los trabajos de la línea 3 y advirtió que una vez que comience la tuneladora, se abrirá una línea de comunicación directa para reportar cualquier daño o vibración que genere la perforación del túnel en edificios y viviendas a lo largo de la avenida Alcalde. He dado instrucciones al director de Citeur para que a la brevedad habilite una línea a las 24 horas, los 365 días del año, para que tengamos comunicación permanente con la sociedad. No generemos ningún vacío que dé incertidumbre. Hay que dar certidumbre, seguridad de que aquí ganamos todos en la transformación de Guadalajara. Ante las críticas que ha hecho el Colegio de Ingenieros Civiles y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que piden mayor celeridad con el comienzo de actividades de la tuneladora, la subsecretaria de Transporte dijo lo siguiente. Avanzó los primeros 150 metros que ya vimos. Empieza el avance estos días ya para que llegue a la puerta. ¿Y cuándo se enciende en estos días? El Cardenal Francisco Robles hizo un acto de bendición de la tuneladora. Y por eso nuestra bendición es un acto de humildad. Nos disponemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La tuneladora perforará 18 metros por día y se calcula que su actividad tendrá una duración de entre 10 y 11 meses. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa Ignacio Pérez Vega.